El general de la República determinó que existe responsabilidad penal en el exfuncionario de la empresa estatal, así como en otros tres exgerentes a raíz del primer proceso de licitación de biodiesel que ganó en medio de irregularidades la empresa Heaven Petroleum Operator. Durante todo este proceso no hubo un notario público, lo que hizo que finalmente se rompiera el contrato, porque fue un contrato plagado de irregularidades a lo largo del camino. Y esas irregularidades incluyen a los propios funcionarios. La licitación ganada por la empresa de Samir Abudaye siempre generó suspicacia, pues se concretó curiosamente luego de dos reuniones del empresario con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Pero tal como lo reveló Panorama, la Contraloría indicó que Hugo Chávez permitió que la licitación se haga solo con ofertas nacionales, algo que iba en contra de las normas. Que no había un respaldo legal para hacer una licitación solamente en el ámbito nacional, porque la ley establece, la norma establece que estas licitaciones son a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo que hizo Petro Perú es descartar la parte internacional para beneficiar a Heaven Petroleum, una empresa nacional. En ese sentido, la Contraloría determinó que Hugo Chávez incumplió sus funciones de supervigilar y fiscalizar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de Petro Perú. Meses atrás, Panorama había advertido como Chávez Arevalo despidió a todo funcionario que intentaba alertar sobre las irregularidades, como en el caso de la exgerenta corporativa de cumplimiento, Senaida Calderón. El sistema de control interno se venía implementando bajo mi responsabilidad y de acuerdo a las normas emitidas por la Contraloría General de la República. Se han emitido y he suscrito más de cinco reportes. Aquí no hay ningún proceso que se ha interrumpido. En el caso de Senaida Calderón, que es la funcionaria que realiza un informe donde detalla las irregularidades que se establecen en este proceso, ella termina siendo despedida cuando estaban de vacaciones. El escándalo fue tan grande que el contrato de 74 millones de dólares fue anulado. Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos cuando se conoció al ganador del segundo proceso de licitación. Se hace un segundo proceso, una segunda licitación y vuelve a ganar el mismo proveedor, vuelve a ganar Geben Petroleum. Y el último informe que hicimos en Panorama, dimos cuenta que Geben Petroleum estaba incumpliendo el contrato, que no estaba entregando el combustible, el biodiesel, que no estaba entregando el biodiesel que se había comprometido a entregar día a día a Petro Perú. Por último, la Contraloría recomendó al Ministerio Público procesar a Hugo Chávez Arevalo por el presunto favorecimiento de la empresa Geben Petroleum Operators. El exgerente de Petro Perú ya está siendo investigado por estos mismos hechos por presunta colusión y negociación incompatible. Recordemos que según un audio que reveló Panorama, el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arevalo, sostuvo lo siguiente cuando aún permanecía en el cargo. Déjame contestar algo, que no voy a recursear y no me van a encargar. Yo me voy al día siguiente que se vaya a ser presidente de este país.